Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estamos a punto de tomar un subte aquí en Rusia Vamos bajando las escaleras Despacito Ahí estamos Para ir a la Plaza Roja Miren la cantidad de gente Aquí estamos por tomar un subte en Moscú Esta es la tarjeta Esta vendría a ser la subte Pasamos Acá, ahí estamos Gracias Vamos rumbo a la Plaza Roja Desde aquí Donde estamos nosotros Este es el subte aquí El metro Le dicen acá En Rusia Esta es la tarjeta Miren Con la que viajamos Bien, aquí vamos a subir Aquí llegamos A la Plaza Roja Vamos a bajar Mucha gente, un mundo de gente aquí En el subte de Moscú Bien, y ahora vamos a subir la escalera Para salir A la superficie, podríamos decir Aquí vamos a subir una pequeña Larga escalera Vamos Ahí vamos Estamos subiendo La gente que saluda Y aquí vamos llegando Ahí estamos Acá hay molinete Miren Acá salimos aquí en la pietonal Estuve una noche Gracias a Ale que me tiene la puerta Gracias Y aquí salimos Vamos para la Plaza Roja Vamos para la Plaza Roja Vamos para la Plaza Roja